Dale para el manito. Para tener algo, tienes que dar un esfuerzo. Tienes que trabajar hasta que te den un buen show. Todo eso es posible, es increíble. Que para parecer también tienes que tener un multiverso. Ella, se lo confieso. Me disculpo, si mames, expreso. Pero va a ser como yo necesito mil años de estudio. Mil años de rezo. Para ver el progreso. Que he tenido con un peso de esfuerzo. Por eso, que eso es lo que soy. No me da miedo. Eso es el miedo. Se come como pan con queso. Y no me repito en mi pasado ni de mi esfuerzo que he tenido en mi comienzo. Muchos no saben como me llamo. Y esa es mi decisión. Pero en la calle me reconocen por culpa de esta canción. Porque causa mucha pasión. Y viene del corazón. Porque saben que tengo razón. Que para que se parezcan a mi necesitas razón. Escúchame mi viejo. Si te vas a sentir cerca y lejos. Cuando yo le doy un consejo para que sea mejor. Y no sea tan pendejo. Acuérdense que soy veloz. Que tengo buenos reflejos. De Tai Chi. Soy mejor que desde aquí a Peking. Acuérdense que soy el Jin. Para tener en mi poder. Tiene que subir el kit. Subí más de ese punto. Para estar encima de mi. El más versátil. Urbano. Me dicen por ahí. Para ser como yo. Tienes que echarle bull de piernas. No tiene mi flow. Rapeo a mi manera. Coño. Para la violencia. Moro. Gozadera. Mi manera es mi manera. Mi manera es mi manera. Yo no soy chismoso. Yo solo digo lo que el dijo. Que escucho. Que el dijo que todito rapiendo era mi hijo. Debe ser que yo me mendijo. Coño. Sonando con una pista electrónica. Un instrumental. Un golpe pequeño. Y lanzo.